Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana, a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que ustedes pueden ver a través del 11.2 en televisión digital. En este programa vamos a hablar respecto a la constitución en el contexto de uno de sus aspectos probablemente más relevantes desde el punto de vista del origen, que tiene que ver con el 19 de octubre. Ya está, por supuesto, con nosotros, como en cada episodio de este programa, Sergio Campos. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo está? A usted que sigue estos programas también le saludamos, estamos con la audiencia ya a través de todo el país. Aprovechamos de recordarle que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, un hito importante en nuestra historia inédito. Así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Hoy día vamos a hablar de esa conexión entre el estallido social y la instancia de la Convención Constitucional hoy día. Bueno, muchos recordarán lo que están viendo en este momento y nuestros panelistas de esta jornada de aquella frase, no son 30 pesos, son 30 años. Se transformó en una consigna que se socializó y que terminó por unir a todo un país. Y es que la crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos en transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo sin duda que en ese momento fue muy fuerte, 830 pesos. Más de un dólar costaba el pasaje más caro en Chile que en cualquier parte de América Latina. Bueno, aquello fue el detonante de Satur una serie de protestas estudiantiles a lo largo de todo el Gran Santiago, utilizando el método de evasión masiva, saltándose los torniquetes como un arma de protesta social pacífica. Sin embargo, la reacción por parte del gobierno se limitó a la ausencia de diálogo, no hubo conversación. Eso sí que hubo excesivo uso de la fuerza. ¿Para qué? Para controlar a los menores de edad participantes en las manifestaciones. Claro que las imágenes de niños, niñas, adolescentes que fueron baleados, otros fueron golpeados o gaseados, sin duda que fueron muy fuertes por la policía uniformada. Y eso generó una indignación nacional y el estallido social entonces se desató con mucha fuerza en todo el territorio. Se sumaron ciudadanos de todas las edades a las protestas, también a las evasiones masivas en apoyo a la causa que sin duda estaba planteada ya con marchas y con manifestaciones en las calles, por sobre todo como soporte a los enterarios estudiantes abusados durante los primeros días de protesta desde el 4 de octubre de 2019. Ese es parte del cuadro que hoy día nos motiva para conversar, Paula. Así es. Ahora podemos plantear o recordar que las expectativas de cambio y de movilización tenían antecedentes, ya venían desde la revolución pingüina del 2006, el movimiento universitario del 2011 y para el 2015 el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apuntaba de un masivo apoyo a un cambio constitucional. Parte de esos afanes y deseos de participación y cambio fueron evidentes en el proceso de cabildos organizado bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se contabilizaron más de 200.000 personas en términos de participación. Es al inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en 2017, donde se intenta eclipsar estos deseos de cambio constitucional, se intenta archivar esta demanda por la redacción de una nueva carta magna y es una cuestión que resulta finalmente inútil por la fuerza de los hechos. Las restricciones que imponía la Constitución de 1980 en distintas áreas, incluida por ejemplo la participación, los derechos sociales, habían hecho de esa Constitución, entre otras cosas, una Constitución a contrapelo de los movimientos constitucionalistas en el resto del mundo, como apunta la publicación de los académicos Francisco Soto y Alejandro Corbalán en un estudio de centenares de constituciones durante las últimas décadas. Eso es parte de los temas para la conversación durante nuestro programa de hoy, Sergio Campos. Bueno, estallido social y nueva constitución, estos son los dos parámetros importantes para esta conversación y vamos a entrar en materia presentando a los invitados de esta jornada, Paula, para este diálogo. Así es, comenzamos saludando a Carla Peñalosa, senadora universitaria, doctora en Historia de la Universidad de Barcelona, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, coautora del libro Chile despertó lecturas desde la historia del estallido social de octubre. Bienvenida, Carla. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con Paula y con Sergio Campos. Bueno, está con nosotros también Juan Pablo Rodríguez, investigador postdoctoral de la línea Conflicto Político y Social del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, doctor en Sociología por la Universidad de Bristol, autor también de un libro que da cuenta del neoliberalismo y la situación del capitalismo en nuestro país. Sin duda que es una parte muy importante y por eso Juan Pablo Rodríguez está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sergio. Paula, saludarlos también. Un honor estar con usted y aprovecho de saludar a Carla y Claudio también. Espero que podamos tener una conversación interesante. De todas maneras, sí, finalmente saludamos a Claudio Salinas, que es doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, magíster en comunicación política, periodista también, licenciado en Humanidades con mención en histórico autor del libro Rabia, Miedo, Abusos y Desórdenes en el Oasis. Chileno, ¿cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Saludos a ti, a Sergio y a todos, a Juan Pablo, a Carla y a todos los demás. Bueno, y al momento de introducir la conversación ya en forma dinámica, queremos invitarlos a revisar, digamos, la motivación fundamental que dice relación con este acuerdo por la paz social y la constitución de noviembre de 2019, que sin duda que estuvo marcado por mucha tensión y por eso este acuerdo se firmó en la madrugada, porque había que cerrar el capítulo de la movilización social y abrir una nueva puerta para este diálogo que se inaugura precisamente con el contenido que les vamos a mostrar en pantalla y ustedes lo van a poder escuchar para esta conversación. Abordaremos el acuerdo por la paz social y la nueva constitución que dio origen al actual proceso constituyente. Este acuerdo señala que ante la grave crisis política y social del país, atendiendo a la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por su excelencia al presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Uno, los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el reestablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Dos, se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Bueno, ahí tenemos esta presentación del acuerdo que en su momento se firmó, como decíamos, en la madrugada, en medio de una gran tensión. Y hoy día es importante observar si se ha cumplido cabalmente o no se ha cumplido este acuerdo y si ese contenido fue suficiente para lo que estamos viviendo hoy día con la convención constitucional. Carla Pellalosa, le ofrecemos su palabra para que pueda entregarnos su opinión. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal vez en primer lugar señalar que ha sido un proceso que tiene muchas variables y muchos hitos importantes. Por supuesto que uno de ellos es el acuerdo por la paz, al que tampoco habría sido posible arribarse, no hubiese sido por las movilizaciones previas. Y que también, si no se hubiese aunado esfuerzos también en ese propio acuerdo, difícilmente hubiese cursado para que estemos viviendo el proceso que estamos viviendo hoy día. Además, realizar un plebiscito donde la ciudadanía, de manera aplastantemente mayoritaria, estuvo por el cambio de la constitución y porque además la redactara una comisión constituyente elegida particularmente para ello, con una participación además a la hora de elegir a esos constituyentes que yo diría que también es bastante importante. Entonces creo que en este sentido todos de una u otra manera en Chile tenemos algo que destacar y un aporte que hemos hecho desde distintos lugares, tanto desde las organizaciones sociales, desde las instituciones, desde los partidos políticos, desde la calle, para que este proceso se pueda llevar a cabo. Si lo miramos al día de hoy, creo que quienes han estado al debe, digamos, de este proceso y ya que aquí se recordaba que a petición del propio presidente se había firmado este acuerdo para dar una causa institucional a las movilizaciones y buscar una salida de alguna manera para frenar el conflicto y darle un cauce, creo que es precisamente el gobierno el que ha estado al debe, al torpedear de una u otra manera el trabajo de la convención constituyente. Sin embargo, y creo que lo he dicho muchas veces también en otros programas, creo que todo este proceso, tanto de la movilización social como el acuerdo y la participación en los hitos plebiscitarios, habla muy bien del pueblo chileno, me parece a mí, en el sentido de que a partir de una demanda que además parte con muchísima rabia, y ahí yo coincido plenamente con lo que decía Sergio, que por una parte está al alza del pasaje, pero sobre todo la represión hacia los estudiantes, la que gatilla esta indignación social, que además, por supuesto, logra destapar, digamos, todas las molestias por las inequidades existentes, no solo en 30 años, sino que también heredadas de los 17 años de dictadura y que los 30 años de concentración, la responsabilidad que tienen precisamente fue no poder superarla ni resolverla por distintos motivos. Creo que habla muy bien del pueblo chileno que todo ese proceso que se había exigido en distintos momentos y de diversas maneras y sin haber sido escuchado, se encausa en una norma bastante intuicional y que hoy día nos tiene pendientes del proceso de la convención constituyente, a puerta de una elección presidencial y de tener la posibilidad de hacer cambios profundos en el país, pero siempre también dentro de la legalidad y de la institucionalidad con mucho respeto. Entonces me parece que eso tal vez es lo más importante que uno podría decir a un año de este proceso. Gracias, Carla Peñalosa, por tu intervención. Paula Molina, ahora. Sí, me gustaría preguntarle a Juan Pablo Rodríguez cuando se suma un año después del 18 de octubre si hay distintas capas o qué capas diferentes reconocería dentro del estallido social, porque es un fenómeno multifactorial, yo creo, y que además tiene distintos actores, tiene distintas pulsiones y me gustaría preguntarte si a un año es posible distinguir un poco mejor de qué está hecho ese estallido. Gracias, Paula, por la pregunta. Yo creo que en términos generales no, y todavía no nos ponemos de acuerdo entre los distintos colegas, digamos, que estudian estos fenómenos en torno a qué fue lo que realmente pasó y cómo interpretar o darle algunas interpretaciones más o menos estables al fenómeno del estallido. El único acuerdo y el único consenso que hay es que hay muchas preguntas todavía, que se trata de un fenómeno complejo, ¿cierto? Pero lo más interesante para mí al menos es que precisamente la convención es una instancia que yo creo va a permitir hacerse estas preguntas de nuevo y en ese sentido abrir una conversación cultural amplia sobre, por ejemplo, de qué estaban hechas esas demandas del estallido, cómo interpretar esas demandas, cuáles son efectivamente esas demandas. Entonces, lo interesante para mí es que la convención, de alguna u otra manera, abre un espacio para conversar precisamente sobre estas preguntas y procesar estas demandas, abordar las demandas en ese sentido. No para resolverlas, no para dar cumplimiento a esas demandas, sino para hacerse la pregunta mirando al estallido de, bueno, qué fue lo que pasó, cómo conversamos sobre esto y de aquí en adelante cómo seguimos. Gracias, Juan Pablo, por tu intervención. Claudio Salinas, aquí hay un cuestionamiento muy profundo al ejercicio del poder de todas las instituciones que forman parte de la realidad que vive nuestro país en su momento. Y estas instituciones, que están muy frágiles, tratan de buscar el camino que le dé salida a este descontento social y llegamos a un resultado del plebiscito 80-20, que es muy potente en términos de la definición de la ciudadanía, con una participación prácticamente del 50% del electorado que está habilitado para votar. ¿Cómo es todo este proceso y esa complejidad que mencionaba Juan Pablo Rodríguez? Concuerdo con mis colegas, bueno, nosotros cuando escribimos Radia, lo terminamos de escribir el 28 de octubre del 2019, fue al calor, es poco usual, pues efectivamente era un texto que no era, quizás no es de corte académico, no tenía citas textuales, tenía mucha imagen que dialogaba, hecho para los celulares, pero de lo que, con esta escritura que fue colectiva, nos damos cuenta que primero dialogábamos con eso del estallido, porque yo creo que la noción estallido es compleja también, como bien lo entienden, porque supone que algo casi que es un trote espontáneo, te fijas algo que estalló, y aparece por trote espontáneo. Yo creo que, claro, esa idea de 30 años, o sea, no son 30 pesos, sino 30 años, hay que tener, como podría concordar conmigo también, Carla, esta visión del proceso, porque esto se coloca en una línea al menos de mediana duración, al menos, con una serie de movilizaciones sociales que vienen del mochilazo, los pingüinos, nomas de FP, entonces aquí hay un escenario de conflictividad, que la noción estallido de alguna manera lo encapsula, yo no sé cuál será el nombre más pertinente, pero podría ser las revueltas sociales, en fin, porque aquí en lo que hay un proceso es la transformación de la indignación en acción, constantemente, y no se olviden que también hubo esta movilización en España, que se llamaba de los indignados, y precisamente el caso nuestro, la novedad que tiene es que tú pasas de la indignación a la acción política, porque la indignación en general yo me indigno por cualquier cosa cotidianamente, como en las redes sociales, me puedo indignar por una cosa particular, pero me genera pasividad. Ahora, estas revueltas sociales son heterogéneas, yo sé que, claro, uno tiende a pensar casi como una movilización, esta idea del pueblo chileno, que es bien compleja, pero efectivamente aquí es, como dice Paula, es multifactorial, se cruzan, y no son factores aislados, sino que están tejidos esos factores, porque la gente que fue a las movilizaciones, o que participamos en algunas de ellas, era transclasista, por decirlo de alguna manera, clase media empobrecida, movimientos feministas, NOMAFP, estudiantes, gente común y corriente, ancianos, en fin, de diferentes capas sociales, me parece que esa es una primera cuestión que uno debiera precisar, porque ahí lo que se termina, a mi juicio, es el consenso, tampoco nos vamos a colocar en el extremo positivo, decir hoy el Chile cambió inmediatamente al otro día, porque nada cambia de un momento a otro, sino que esto probablemente vean los cambios nuestros hijos, nuestros nietos, o quizás no lo veamos nosotros, digamos, esos cambios profundos, pero se termina un consenso, ese consenso donde unos pocos determinaban lo que tenían que hacer los muchos, ese miedo a la mayoría, que la constitución del 80 de alguna manera con sus amarras, camisas de fuerza, y el establishment político se habían opuesto. Lo que sí me parece interesante es que esto fue la canalización que hacen este grupo político, muy performativa, no les quedaba otra en el fondo también, y fue una canalización, ¿por qué ocurre esto? Porque las instituciones habían perdido legitimidad, no es que a la gente no le importara la política, sino que tenían poca legitimidad, o sea, escasa o nula, y ahí no es necesario citar la encuesta. Y posteriormente este proceso, que tú, como bien señalas, Sergio, del 80-20, del plebiscito, es algo inédito. Piensen ustedes que la misma prensa internacional lo veía con una... ¿Qué está pasando en Chile? Cuando a uno le preguntaban, lo entrevistaban desde Argentina, les parecía absolutamente novedoso. Porque un país que instala el neoliberalismo antes que Tatchel y antes que Reagan, y que después, como ley imotiva, en muchas de las pancartas aparece, bueno, aquí nace el neoliberalismo y aquí también se sepulta, independientemente de que eso sea o no, o vaya a ocurrir de esa manera, que creo que no lo está ocurriendo tampoco hoy día, es algo muy fuerte, entonces, y genera una impresión mundial, digamos. Y después, de acuerdo canalizado, a mí me parece muy interesante, como decía Carla y también Juan Pablo, porque es inédito. Están las fuerzas sociales, distintas, si uno ve, como cuando aparece Elisa Longcó, ahí uno dice, uno al menos se emocionaba. Porque aparece un Chile más variopinto, te fijas, no el que está en el Congreso, el que está discutiendo hoy día, el cuarto retiro, de una manera muy desagradable, incluso patética, y la Asamblea, como que van por carriles distintos. Entonces, yo hasta el día de hoy entiendo que la Asamblea está haciendo las cosas bien, pese a todos los torpedos que han hecho los constituyentes de derecha, sobre todo el gobierno, y me parece que los que critican a la Asamblea, como que tuviera toda la respuesta a este proceso, son los que tienen menos legitimidad, digamos. Incluso yo me atrevería a citar, hay un estudio que creo que salió recientemente, de Espacio Público, de Ipsos Chile, donde señalan que la Asamblea tiene hoy día más adhesión que lo que tenía en febrero. Y eso me parece interesantísimo, te fijas, mientras los que dicen, o los medios hegemónicos, que nos dicen que la Asamblea ha perdido legitimidad, porque no lo ha hecho. Entonces yo ahí me atrevo a decir que la Asamblea, al contrario, está dando una prueba, porque es complejo, tú tenés que, hay muchas almas, muchas diferentes dimensiones, diferentes sensibilidades, por lo tanto creo que es una prueba de que las cosas se pueden hacer de otra manera, porque lo que sí está en estas revueltas sociales, y que la Asamblea de alguna manera lo captura, es que las cosas pueden ser pensarse y hacerse de otra manera. No sé si puedo agregar algo a lo que dijo Claudio. Por supuesto. Es que, claro, solamente para recalcar el carácter inédito del proceso de transformación constitucional en Chile, efectivamente este es un proceso que muchos han llamado un momento constituyente, que se diferencia de los momentos constitucionales, en términos como más teóricos, en que los primeros, los momentos constituyentes, efectivamente surgen desde el pueblo, desde aquellos que habían delegado su poder a ciertos representantes, y reclaman de vuelta ese poder para sí, este pueblo, y reinventa esa regla de canalización de la voz popular, que hacen crisis en el sistema político chileno. Entonces, si uno compara incluso con países de América Latina, muchos de estos procesos de cambio constitucional, algunos de ellos incluso con ribetes, entre comillas, revolucionarios, al menos retóricamente, fueron conducidos o por partidos políticos, o por los propios gobiernos. En ese sentido, por ejemplo, la experiencia del gobierno de Michel Bachelet, en 2016, se parece mucho más a un momento constitucional, pero lo que tenemos en Chile en este momento es un verdadero momento constituyente, o sea, que es donde el pueblo empuja a este cambio, digamos, al acuerdo por la paz y la nueva constitución, y es donde el pueblo va a estar deliberando, yo me imagino, próximamente ahora se está votando, se está terminando de votar el reglamento de participación popular, en la convención hoy día, y al menos de lo que yo alcancé a ver hasta ayer, se han aprobado instancias que auguran una alta participación, y para cerrar, nosotros estamos haciendo una investigación donde estamos preguntando a las personas cuáles son sus expectativas sobre el proceso constituyente y sobre la convención, específicamente en las comunas de Puente Alto y en la granja, y pese a que en algunos casos hay desinformación, por ejemplo, sobre las cuestiones específicas que se están conversando en estos primeros tres meses que fue bien procedimental, hay alta expectativa y esperanza, en general, sobre el proceso, y ahí me cuelgo a lo que decía Claudio, básicamente por una cuestión que es bien fuerte, que es por primera vez en Chile, se le da voz, o este pueblo se autoda esta voz de los muchos, y se abre la conversación, en ese sentido yo creo que el acuerdo y la convención no cierra nada, lo que hacen más bien es abrir algo que estuvo durante 30 años cerrado. Y en ese sentido, y desde esa evaluación, ¿cómo nos hacemos cargo también del riesgo de considerar infalible, por ejemplo, el trabajo de una convención que naturalmente, como toda institución, está también expuesta a falencias y a hierros, ¿no es cierto?, como todas. ¿cómo procesar esa información de una manera que sea acorde con las expectativas que las personas tienen, tenemos, en resumo, respecto a la convención, pero además mantener esa mirada, yo creo, sanamente crítica del trabajo, como debe mantenerse el trabajo de todas las instituciones. No sé, Carla, si podrías entregarnos alguna reflexión sobre eso. Sí, yo creo que, también a propósito de lo que han dicho los colegas, estoy muy de acuerdo más con lo que decía Claudio, creo que una de las diferencias precisamente es asumir que la convención, por ejemplo, no es infalible, pero la gran diferencia con todos los otros procesos, con todas las otras instituciones, puede no ser infalible, pero es una convención que me representa, porque es una constitución que es muchísimo más variada y mucho más cercana al Chile real, donde estamos todos, por último, sintiendo que existe una posibilidad de opinar. Un momento muy bonito, me parece a mí, muy particularmente significativo de la convención en la que me tocó participar, fue cuando la Comisión de Derechos Humanos de la convención abrió audiencias, bueno, entiendo que todas las comisiones abrieron audiencias públicas, y donde la gente pudiera decir lo que le parecía que debía estar y ser asumido en esas áreas por la Comisión Constituyente. Y la verdad es que la imagen, incluso más allá de lo que se dijera, la imagen era muy potente de gente esperando su turno para ir a hablarle a los constituyentes sobre los problemas que le parecían centrales, sobre lo que habían padecido, bueno, evidentemente la Comisión de Derechos Humanos fue particularmente sensible, o sea, fue una carga emocional muy grande, y era muy potente ver cómo llegaban a ser la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, por otra parte, no sé, la asociación de víctimas de trauma ocular, porque creo que también una de las cosas que no me gustaría que quedara en el tintero, uno de los mayores dramas de todo este estallido, como lo denominemos más adelante, es que también nos demostró que una deuda tremenda del Estado de Chile con respecto a la falta de avance en algunos aspectos, es precisamente en el ámbito de los derechos humanos, porque no se aprende así por osmosis, sino que en realidad tiene que ser una práctica el respeto a los derechos humanos, y en ese sentido habíamos avanzado muy poco, y cualquier idea de él nunca más de alguna manera se fue a tierra, si uno ve lo que pasó durante el estallido social y cómo fue, entre comillas, controlado por el gobierno, o sea, la fuerza. Entonces, quiero decir que en ese sentido es mucho más perdonable, por decirlo de alguna manera, que esa convención pueda equivocarse, porque finalmente de todas maneras representa todo, no es lo mismo cuando se equivoca los mismos de siempre, que se equivocan por no escuchar a los demás, es mucho más fácil equivocarse democráticamente porque las culpas se pueden asumir de manera más colectiva en ese sentido, me parece a mí, pero sobre todo si hay un espacio de escucha, yo creo que incluso no podríamos hablar de procesos o no podríamos hablar de errores, sino que más bien de un proceso que se pula a sí mismo y que en ese sentido es súper esperanzador, pensaba a propósito de escuchar a Claudio, o sea, efectivamente el proceso es muy distinto a otros, porque aquí pasamos de la indignación a la esperanza y creo que en ese sentido la convención recoge esa esperanza de los y las chilenas en que las cosas sí pueden cambiar y cuando yo digo que tiene un caos institucional, la gracia precisamente es que no es que la suman las instituciones mismas de siempre, sino que se crea una institucionalidad distinta para ello, donde efectivamente se amplía la posibilidad y el margen de participación de todas y todos, entonces creo que en ese sentido no creo ni siquiera que la gente esté esperando que sea infalible, porque finalmente la construimos entre todas y todos, entonces creo que esa es una diferencia simbólica, pero también en términos prácticos muy importante. Carla Villalosa, Juan Pablo Rodríguez, Claudio Salinas, profesores de la Universidad de Chile, participando en Palabra Ciudadana que se transmite por el canal de televisión de la Universidad de Chile 11.12 en la televisión digital, vamos a hacer una pausa y en un instante volvemos a esta conexión del estallido social y la construcción de una nueva constitución para Chile. Seguimos en este Palabra Ciudadana y me gustaría dar al menos unos minutos a Claudio Salinas que quería hacer un apunte a lo planteado por Carla Peñalosa. Claudio, por favor. Sí, yo estoy muy de acuerdo en realidad, mi colega estaba bastante de acuerdo porque creo que estamos enfocando desde un campo, desde una perspectiva similar, digamos. Yo quisiera precisar también que cuando tus preguntas porque es infalible, yo me atrevería a hacer una pregunta crítica, ¿quién espera que sea infalible? ¿Quién dice qué? ¿Y con qué objetivo? Ese lo preguntaba Zahid hace muchos años, me dijo Zahid. Porque aquí lo que hay también es algo que viene interesante y que no es novedoso, que es la campaña del terror, campaña del miedo. Y no se instala con la revuelta o la manera de procesamiento de la información o la construcción de la imagen del 2019 de octubre. Es una forma que se ha tenido constante, al menos en los últimos 30, 40, 50 años, de gobernar, generar el terror, el miedo. El mundo se va a acabar, eso es lo que en la teoría de la propaganda es como el mundo en caos, ¿te fijas? Crear ese mundo en caos porque, bueno, si hay asamblea constituyente o convención constitucional, el mundo va a acabarse y Chile va a aumentar su inflación, su índice de confiabilidad. Ciertamente, Claudio, la pregunta más bien tiene que ver con asumiendo que existe una cobertura informativa que no ha sido parcial, asumiendo que hay sectores que siempre estuvieron en el rechazo, asumiendo todo aquello, es como nos hacemos cargo desde la esperanza en la convención de una confianza que sea lúcida y admita la mirada crítica que uno quiere sobre todos los procesos, ¿no es cierto? Uno nunca quiere una confianza ciega respecto a nada. Y a mí me parece que la respuesta de Carla cuando va en el sentido de que es la participación y la conversación permanente la que de alguna manera conjuga ese temor que está allí. La dificultad yo creo que plantea desde el punto de vista del análisis el separarnos en buenos y malos, en infalibles y siempre equivocados o equivocadas. A eso me planteaba y yo creo que la respuesta va por el lado de la participación. Sí, podría ser digamos. O sea, eso la participación es absolutamente relevante pero es que la gracia que tiene la convención es que es reflexiva. O sea, yo creo que esto uno tiene que contrastarlo claro, con la discusión permanente, con la distribución del poder de manera permanente pero también efectivamente la convención tiene más legitimidad y no solo legitimidad adhesión incluso por la encuesta que la institucionalidad tradicional. Entonces efectivamente la asamblea lo que ha demostrado o la convención es su reflexividad. Como dice Carla que de alguna manera eso entrega expectativas entrega esperanzas ¿por qué? Porque se ha ido mejorando a sí misma ¿te fijas? Porque no tiene todas las respuestas porque su forma incluso de los reglamentos en tan poco tiempo uno tendría que ser como participante de estos procesos señalar eso también. Creo que ha sido impecable porque nadie dijo que no iba a tener problemas ¿te fijas? entonces creo que ha demostrado a esta fecha cuando aún no se disputen los contenidos y tiene alta legitimidad yo creo que eso también alberga la esperanza para poder contrarrestar esa idea del miedo o que se genera en los medios y en ciertos ámbitos políticos. Esa participación y reflexividad es parte de lo que fundamenta fortalece las esperanzas ya presentes en la en la convención Sergio Juan Pablo quiere comentar ¿podemos ir rápidamente Juan Pablo? Para complementar lo que dice Carla y Claudio que estoy muy de acuerdo una cuestión como más quizá superficial a nivel micro pero que igualmente importante la mesa directiva y en estos tres meses la convención como institución o prote institución ha demostrado en la práctica cómo resolver los problemas que se han ido dando entonces eso también genera como no una confianza abstracta sino que una cuestión bien concreta esto de equivocarse democráticamente y la disposición y la escucha de la que habla Carla está siendo encarnada y la gente se da cuenta de eso en la presidenta y el vicepresidente en Elisa Loncone y Jaime Baza y en los demás constituyentes cuando ha habido conflicto entre las distintas bancadas o grupos bueno la convención ha sabido establecer sus propios procedimientos la comisión de ética qué sé yo y eso se conversa se recibe digamos y se procesa en estos tres meses entonces en ese sentido también estos tres meses yo creo que en términos bien concretos auguran una suerte de confianza digamos en la convención como institución bueno en palabras ciudadanas queremos avanzar porque está muy interesante lo que están expresando los profesores de la Universidad de Chile y hoy día queremos también invitar a Bastián Cifuentes ¿quién es Bastián Cifuentes? bueno es periodista fotógrafo chileno desde el 18 de octubre de 2019 se ha destacado por documentar a través de las fotografías de las movilizaciones y la revuelta social todo este fenómeno que nos ha ocupado intensamente en el transcurso de los dos últimos años actualmente está registrando el trabajo de la convención pero no hace mucho también presentó su libro su fotolibro así lo vamos a llamar octubre que incorpora más de 400 fotos que se han realizado del estallido social escuchemos su testimonio para comentar posteriormente con los profesores Carla Peñalosa Juan Pablo Rodríguez y Claudio Salina yo siempre he estado trabajando con la gente en las calles sobre sobre sus consignas sobre por qué protestan por qué en un país tan desigual entonces todo este germen que se explotó el 18 de octubre del 2019 ya se venía gestando en los años 2000 las situaciones más complejas que me tocó fueron varias en lo que fue el estallido social sobre todo en los primeros seis meses la experiencia más fuerte que tuve yo fue estar en la auto del hospital de El Salvador cuando empezaron a llegar las primeras personas con traumas oculares y que le habían sacado los ojos los agentes del estado creo que fueron de los momentos más crudos que me tocó vivir y el día también que le dispararon a Gustavo Gatica pero hay muchos días más como el 5 de marzo del 2020 que fue cuando quemaron el guanaco los manifestantes fue un de los días más crudos ahí recuerdo que le dispararon a Marcelo Hernández uno de los grandes fotógrafos chilenos que tenemos en estos momentos le dispararon en la cabeza un carabinero y si no hubiese sido por la por la máscara full face que él tenía yo creo que perdía el ojo o habría perdido la vida ese día pero estar ahí son consecuencias o sea vayas he recibido a mi detentamiento me rompieron un brazo los agentes del estado los carabineros con un lanzamiento una lacrimógena directo a mi cuerpo una vez que yo le estaba sacando una foto a un joven no quería que hubiese registro esto y el Paco me tira directamente la lacrimógena en el brazo acá en el brazo acá me la reventó directo una grande que cuando fui a contratar lesiones me dijeron que un centímetro más y me quebraba el brazo bueno me quebraron un dedo también ahí puedes ver que está quebrado fue constante constante las amenazas que sufrimos bueno a mí también me tocó cubrir el rechazo y ahí ha sido uno de los momentos más cruzados que también he vivido en mi vida porque es duro es duro cubrir esas protestas son son gente que exacerbada y sobre todo que no querían registro muchos de ellos de lo que estaban haciendo somos el enemigo en ese momento muchos de los de los fotorreporteros que estaban en terreno porque estábamos mostrando esa parte que siempre ha quedado impune ahí estaba el testimonio del fotógrafo y documentalista chileno que no sólo describe parte de su trabajo sino que también describe las difíciles circunstancias en las cuales él realiza estas imágenes empieza a dar testimonio de lo que allí está ocurriendo y los costos enormes impagables inconmensurables en términos de violaciones a los derechos humanos más puntualmente el tema de la mutilación para tantas personas en términos de pérdida de ojos de su visión y me gustaría preguntarle a Carla que plantea este libro que nos habla desde la historia de qué manera se puede conseguir una reparación para los hechos que ocurren en torno al estallido de qué manera se logra una reconciliación que es un término que hablamos tanto después de eventos tan traumáticos como por ejemplo los ataques con perdigones que dejan a decenas de personas con lesiones oculares bueno decir en primer lugar que ese libro colectivo es precisamente obra de los académicos del departamento de historia de la universidad donde yo trabajo y que cada uno abordó desde distintas perspectivas el estallido social de acuerdo a cada una de sus disciplinas y a mí me pidieron precisamente abordar el capítulo de derecho humano porque me especializó en estudiar precisamente las violaciones de derecho humano ocurridas durante la dictadura y tal vez lo más dramático es eso sentir que cuando no hemos terminado siquiera de discutir a pesar de que hay gente que cree que ya se ha hablado mucho sobre el tema pero no ha sido así de discutir cómo avanzar en verdad justicia memoria reparación y sobre todo garantías de no repetición para los hechos ocurridos durante la dictadura cuando viene esta nueva ola represiva a propósito del estallido social yo los voy a plantear como en un mismo término porque son parte no son cosas que se puedan separar yo estoy convencida de que si hubiésemos cerrado de alguna manera aunque es muy difícil cerrar un ciclo así pero si hubiésemos avanzado tal vez un poco más sobre todo tal vez no tanto en el ámbito lo digo de otra manera en realidad sobre todo en cómo avanzar como sociedad tanto desde el ámbito de las políticas públicas estatales pero también como sociedad sobre haber reflexionado y debatido sobre el tema y por lo tanto avanzar en lo que son las garantías de no repeticiones es decir cómo hacemos para evitar que esto vuelva a ocurrir después de ponernos de acuerdo sobre lo que ocurrió y no intentar decir no en realidad esto no fue tan así o es mentira hemos conocido muchas posturas digamos que tratan de relativizar el tema o de que tratan de negarlo cuando logramos procesar todo eso que por años ha sido negado no nos olvidemos que la batalla de Chile la vimos hace dos semanas nomás en televisión porque eso es parte y es un reflejo de no haber querido hablar de la época de la dictadura durante también estos 300 años bueno cuando tú haces ese proceso puedes evitar que vuelva a ocurrir entonces lo que se expresa el 18 de octubre no es sino la consecuencia de no haber abordado de manera integral el tema de las versiones de hecho humano tanto en reparación bueno la justicia es parte de la reparación la verdad es parte de la reparación pero también es una parte esencial para concienciar a la población y a las nuevas generaciones de que esto no vuelva a ocurrir ahora ¿cómo se hace para reparar en el futuro? bueno yo creo yo no sé si ustedes se acuerdan seguramente mejor que yo que los primeros años de la transición a la democracia se habló mucho de la reconciliación y después fue un término que quedó en desuso pero quedó en desuso porque para antes de hablar siquiera reconciliación era necesario poner la verdad sobre la mesa poner la justicia por delante y reivindicar la memoria de las víctimas en primer lugar y en ese sentido la reconciliación parecía algo muy superfluo y muy poco con muy poco sustancia digamos para poder plantearlo de esa forma aquí pasa lo mismo o sea en primer lugar el Estado tiene que reconocer que hay un daño que hay una política no solo errada sino que absolutamente reñía con la ley y también con la ética que no es la forma tampoco de reprimir las demandas sociales o sea los problemas se resuelven de otra forma con el diálogo y creo que todo lo que hablábamos en el bloque anterior es un reflejo de cómo la sociedad puede ponerse de acuerdo y no con la represión y también nos habla también de esas herencias de la dictadura no resuelta y hoy día por ejemplo lo que está en tela de juicio es la función de carabineros y de las fuerzas armadas en general porque su labor no puede ser dañar a su propio ciudadano ahora en términos prácticos bueno primero el reconocimiento de que hay víctimas en segundo lugar por supuesto la reparación material por supuesto que la justicia por supuesto que reivindicar el nombre de las víctimas y seguir diciendo que en realidad eran delincuentes sino que decir que era gente que se estaba movilizando y que por lo menos tienen derecho a un juicio justo en el caso por ejemplo de quienes están detenidos en prisión preventiva porque no están con sentencia hacer ese reconocimiento entonces en ese sentido creo que debiéramos reflexionar de nuevo o mejor dicho de una vez por todas de manera muy profunda sobre lo que significa esta convivencia democrática que significa que cuando yo no estoy de acuerdo no salgo a pegarle el otro o a llamar a las fuerzas armadas para que se comporten digamos de acuerdo a lo que desea el gobierno de turno contra de las demandas de una mayoría eso yo creo que es una reflexión que todavía tenemos pendiente y donde además yo quiero decir también para no decir todo que aquí toda la culpa es de un gobierno de turno digamos sino que hay un problema del estado de no haber examinado políticas públicas pero también creo que cuando se ha hablado de reparación en general se individualiza en las víctimas tanto la responsabilidad de perdonar hasta también de recibir esa reparación pero se nos olvida el resto de la sociedad como si el resto de la sociedad fueran menores de edad que no tienen derecho ni siquiera a enterarse de lo ocurrido y vuelvo al ejemplo de la batalla de Chile o sea hasta hace dos semanas los chilenos no teníamos parece el criterio suficiente para poder ver la televisión pública y sin embargo ver eso nos abre los ojos más allá y también con una mirada crítica todo el que quiera para ver cómo fue nuestra historia cómo fue nuestro pasado y cómo ese pasado sigue estando presente al día de hoy y que es parte del debate que hoy día estamos dando incluso de cara a las próximas elecciones presidenciales entonces la medida que no nos miremos en ese espejo de la historia la verdad es que muy poco podemos reparar no solo las víctimas sino nosotros como sociedad antena bueno yo quiero plantearle un problema al profesor Claudio Salinas que su profesión base es de periodista y la representación de la realidad que es la misión fundamental del periodismo si uno compara mediáticamente lo que pasó el 5 de octubre de 1988 con el triunfo del no en el plebiscito en ese tiempo no existían redes sociales no existía internet no existían los teléfonos celulares existían solamente tres canales de televisión en fin estaban las radios también algunas revistas algunas publicaciones en relación con el fenómeno que hemos vivido ahora con este estallido social y lo que se está construyendo en la convención constitucional ¿cómo podríamos decir que se está informando la opinión pública? ¿cuál es el nivel de la calidad de esa representación de la realidad en un fenómeno que es tan importante como la evolución histórico político social de Chile en los últimos años? Sí, es interesante la pregunta nosotros hemos trabajado prácticas periodísticas desde el 70 en adelante hasta el 2018 2015 y aquí lo que vemos es una manera permanente de hacer las cosas como siempre se han hecho en los medios hegemónicos por ejemplo cuando yo cubro determinadas manifestaciones le pregunto siempre a la fuente oficial o termino siendo la relación pública del gobierno justificando un ejemplo bien concreto fue que Piñera hizo lo que quiso con la prensa en el caso Dominga porque efectivamente lo dejan hablar nadie le hace preguntas incómodas o tan incómodas o algunos le hacen preguntas incómodas pero casi en carrera nacional entonces hay una manera similar de procesar porque las cosas se han hecho así hay una suerte de internalización y naturalización de una práctica periodística que pone fe en la infalibilidad de la autoridad pública ese es por un punto uno podría decir que ese ha sido el protocolo de lectura de la realidad de la prensa por otro lado claro si uno lo ve con carabineros tiene un solo protocolo que es sacar ojos como bien decía la nota o tirar bombas lacrimógenas que nosotros en el Gómez Milla en el Capu Gómez Milla lo hemos visto bueno de repente yo estudiaba historia antes de periodismo uno veía que estaba en el casino y de repente llegaban las bombas lacrimógenas a dientes y siniestros o sea tú tienes un solo protocolo no hay inteligencia de carabineros igual con la prensa una manera una única manera de representar el mundo una mirada unidimensional por ejemplo en la prensa fue o sea por la fuerza de los hechos tuvieron que ir a la calle y preguntarle a las personas pero sin embargo cómo se procesaba esas movilizaciones heterogéneas sociales señalando que el fondo es importante pero la forma era lo que estaba mal ¿sí? o sea no preguntándose por qué uno llega a la violencia ¿te fijas? porque precisamente si nuestras autoridades pudieran subir el sueldo antes de que hubiera un paro si hicieran las cosas antes o distribuyeran ese poder que está en la lógica de eso serían las cosas de otra manera ¿te fijas? entonces una de las cosas que dice este estudio de Ipso y de Espacio Público es precisamente que las personas observan de mala manera lo que hace la prensa y la televisión en particular porque la gente sigue viendo mucha tele ¿sí? no solo redes sociales las capas sociales más desmederadas su fuente primordial sigue siempre la televisión ¿sí? o sea también hay esos mitos entonces uno tiene que informarse de otra manera o sea la gran labor de nuestra prensa es no ser vocero de los grupos económicos ¿sí? porque la comunicación política que se funda o que comienza desde el 85 en adelante es una trenza entre el gran capital o los grandes capitales la comunicación ¿sí? y un estado y una institucionalidad Claudio hay un elemento que es importante también tener en consideración que hay ciertos medios tanto en radio como en revistas por ejemplo que rompen de alguna manera esa homogeneidad que existe en la prensa en aquel tiempo estamos hablando del tiempo de la dictadura y durante todo este trayecto hasta este momento que hemos llegado por ejemplo donde tenemos el caso de Ciper Chile y la voz del canal La Red también donde se produce un quiebre nuevamente y se involucra todos los medios en esa temática ese punto es bien importante tenerlo en cuenta también de cómo esta fuerza de los hechos y la representación de la realidad especialmente recurriendo al sistema digital hoy día que tiene otras libertades se logra un objetivo que es informar más cabalmente ¿no te parece? Sí, yo estoy de acuerdo efectivamente sé que hay otras vías de información respecto a lo que está aconteciendo quizá puede ser más veraz o más apegada a la vida cotidiana pero ojo con eso porque de repente uno sobre representa esos medios o sea que precisamente los Pandora Papers vayan a la voz y vayan a Ciper y no a los grandes medios como si ocurre en otros países ¿cierto? donde los grandes medios titulaban con el caso chileno de Pinochet perdón Fulazos de Piñera ¿me fijas? entonces es decidor y aparte que yo le señalo a los estudiantes también uno cree que todo es el desconcierto o todo se entera por el mostrador y en general es un grupo bastante particular no te olvides también que es una cosa que ha sido eficiente en la ultraderecha en el mundo pese a tu caso francés austriaco en fin Hungría República Checa son en el manejo de los medios digitales de las aldeas de bots ¿cierto? de crear cuentas falsas no te olvides que CAS con su resiliencia habitual estuvo sancionado por utilizar cuentas falsas y por sobre representar la visita y su adhesión ¿sí? entonces yo creo que aquí lo que hay que quebrar si se está está quebrando el cerco evidentemente pero tampoco es la población mayoritaria la que tiene acceso a los medios que tú señalas ¿te fijas? me gustaría si quieres la conversación con Juan Pablo Rodríguez respecto al momento inicial que da paso a la convención constitucional que permite que efectivamente estemos hoy redactando una constitución un espacio común para todos ¿qué desafíos ves tú en el trabajo de la convención y respecto a la movilización ciudadana que está en su origen? Gracias Paula bueno el primer desafío yo creo es tratar de mantener conectada esos dos esos dos aspectos ¿cierto? porque no es no es tan obvio que a un proceso masivo de movilización siga un proceso constituyente que dé cuenta de esas movilizaciones entonces de hecho uno puede ver casos en donde hubo movilizaciones bastante masivas pero que eso no se tradujo por ejemplo en términos de contenido en las normas constitucionales en esa en esa constitución entonces un primer desafío yo creo que es el desafío de la participación y de una participación que genere las condiciones para que se pueda sistematizar esa información y que efectivamente las demandas puedan ser procesadas y lleguen de alguna manera al texto digamos al texto final a la constitución entonces yo creo que en ese sentido están están dándose las condiciones insisto ayer se aprobó por ejemplo la jornada nacional de deliberación que van a ser días feriados para que nosotros podamos deliberar libremente ese día exclusivamente sobre los distintos temas que se estén planteando también se aprobaron los encuentros territoriales que es esto mismo pero a nivel local entonces la convención yo creo que al menos en el papel en el reglamento está haciendo los esfuerzos para dotar de una infraestructura participativa por decirlo así que reinicie esta deliberación que quedó en suspenso o en latencia con la pandemia entonces yo creo que ese es el primer desafío el segundo desafío es lo que dice Carla o sea aquí hay un trasfondo de personas como Bastián que sufrieron en carne propia los abusos digamos de la policía justificada por el gobierno recordemos que el presidente Piñera dijo que se estábamos enfrentando a un enemigo muy poderoso entonces ahí ya hay una justificación política para todos esos abusos y atropellos de derechos humanos eso tiene que haber estas políticas de reparación y de justicia y también a mi juicio responsabilidad política en este caso del gobierno de Sebastián Piñera sin eso es muy difícil o sea es muy difícil que este proceso deliberativo no este proceso deliberativo no tenga o no contenga en su seno cierto grado de violencia por decirlo así porque un poco como lo que decía Carla o sea mientras no se reconozca mientras no se visibilice mientras no se reconozca en el sentido de que los reclamos por ejemplo de los así llamados presos de la revuelta son legítimos ¿cierto? esto va a seguir así y puede de alguna u otra manera no sé si torpedear pero va a estar ahí va a ser parte del proceso entonces mientras no haya esa justicia y esa política de reparación y ese reconocimiento va a ser difícil que el proceso de participación sea qué sé yo democrático transparente deliberativo etcétera y el tercer desafío para terminar tiene que ver un poco con lo que decía Claudio y Sergio una cosa es cómo nosotros vamos a participar y si van a estar los canales o no para traducir esa demanda en términos de contenido que puedan estar o no en las normas constitucionales y otra cosa es cómo reporteamos esto y cómo nos representamos esta realidad y en ese sentido es muy importante por ejemplo al igual que como decía Bastián que este proceso participativo no se quede en un ejercicio de deliberación digamos donde gente se junta a conversar simplemente o sea aquí es probable y me imagino que va a haber como lo hubo en el estallido y en ese sentido tiene que haber espacios para esto expresiones qué sé yo artísticas expresiones digamos que no son deliberativas formales por decirlo así en donde lo que se disputa precisamente son cómo se representa esa realidad cómo corremos o no los cercos cómo personas como Bastián pueden volver a la calle digamos sin temor ¿cierto? y cómo en definitiva el pueblo se vuelve a reapropiar de estos espacios públicos que insisto producto del gobierno y de la pandemia fueron o han sido momentáneamente suspendidos por decirlo así o puede que estén en un estado de latencia yo diría que esos son son algunos de los desafíos de la convención o del proceso de cambio constitucional gracias Juan Pablo Rodríguez bueno en esta palabra ciudadana del canal de la Universidad de Chile se han planteado varios temas llega el momento de pasar el limpio pero hay un aspecto que es importante tener en cuenta también para lo que se ha conversado con respecto a la representación de los medios Giovanni Sartori el sociólogo italiano en algún momento escribió un libro precisamente de cómo el Homo sapiens pasó al Homo vines o sea de esas enciclopedias que teníamos antes los estudios profundos pasamos al Homo vines quiere decir que estamos impregnados digamos de la información que nos llega a través de la imagen y nosotros como en el caso de la experiencia con Paula Molina en la radio cooperativa hemos hecho un esfuerzo gigante por estar presente también en la visualización de los hechos que forman parte de la realidad porque esa es la necesidad que tiene hoy día de satisfacer las audiencias que están interesadas en conocer los acontecimientos y visualmente digamos tenemos una penetración que es muy profunda llegamos al momento de pasar el limpio lo que hemos conversado aquí en Palabra Ciudadana queremos invitar a Carla Peñalosa que en un par de minutos nos pueda decir qué le parece que es lo más trascendente lo que hemos conversado o expresar alguna idea nueva no sé libertad para estos dos minutos Carla es difícil porque es más fácil hablar en borrador pero voy a ir con algunas ideas yo creo que para mí lo central del proceso de revuelta social o de estallido digo estallido porque de alguna manera estalla lo que se había tratado de atajar durante muchísimos años seguramente después en las ciencias sociales lo denominaremos de otro modo pero le llamo así estallido y creo que lo que da cuenta son de dos cuestiones fundamentales o tal vez incluso de una central que tiene que ver con poner en evidencia las inequidades y las injusticias en las que la población chilena vive y dice basta como lo había dicho numerosas oportunidades pero esta vez de manera masiva y tal vez agrupando muchas demandas que habían estado un poco dispersas durante los 30 años creo que si bien la consigna de los 30 no son 30 años son 30 pesos muy potente y comunicacionalmente se pone al centro creo que también debiera dar cuenta de precisamente lo que no se hizo en los 30 años fue no acabar con esa herencia dictatorial y que hoy día por fin después de 48 años del golpe de estado y un poco menos desde esa institucionalización a través precisamente de la constitución del 80 y la implementación del modelo neoliberal por fin yo creo que la gente al menos tiene la esperanza de que es posible provocar ese cambio o sea de acabar con esas inequidades sociales de acabar con esas injusticias de acabar con un modelo que cobra por todo donde un modelo que además hace que nadie tenga derecho a nada en definitiva y haber tomado conciencia de que si hay cuestiones que son derechos que deben estar garantizados para toda la población como el derecho a la salud a la educación a una previsión digna o de vivienda etcétera yo creo que es el momento de decir si esto ahora nosotros vamos a poner esta agenda y vamos a darnos las herramientas de cómo realizar ese cambio y ese cambio podría ser entre otras cosas con el cambio de la constitución y dicho esto y con esto termino poner también por supuesto al centro el respeto a los derechos humanos en su sentido más amplio la dignidad de las personas por sobre todas las cosas y creo que nos casualidad también que una de las consignas más importantes de las movilizaciones haya sido precisamente poner el centro la dignidad hasta que la dignidad se haga costumbre porque de alguna manera es una de las deudas de esta sociedad de este modelo con la y con los chilenos y creo que eso es lo que hay que también reparar ya que estábamos hablando de reparación entonces tenemos los dos minutos para Claudio Salinas sí yo creo que sintetizar todo esto lo hizo muy bien la Carla pero yo no me sumo sus palabras me parece que lo que se abre es un proceso que va a ser de larga duración sin embargo yo creo que lo más sustentivo es que se quebró un consenso de que las cosas estaban bien que éramos los jaguares de Chile o bueno cualquier denominación que nos hemos auto inferido digamos tiendo a pensar de que esta constitución va a tener una posibilidad de distribuir el poder de manera distinta que las personas dentro de las posibilidades que tenemos hoy día digamos que las personas tengan injerencia en contrapoder como contrapoder digamos de estas instituciones que solamente uno tocaba la puerta para cuando tenían que hacer campaña para las elecciones entonces yo más bien tengo una esperanza moderada una expectativa moderada lo cual es importante porque antes no tenía expectativa por eso no estaba desilusionado entonces hoy día tengo una esperanza moderada sin embargo creo que cualquier cosa va a ser mejor de lo que teníamos y precisamente por algo de base que yo creo que eso es lo que en cierto sentido me hace tener buena expectativa que esta convención y este trabajo tiene más legitimidad uno dos tiene más adhesión ciudadana que los partidos políticos que el propio presidente por ejemplo es impresentable que Piñera siga gobernando con tan baja adhesión entonces y que no tengamos posibilidad de revocarlo que estemos condenados en el fondo a su presencia y condenados a los políticos que tenemos que no tengan que estar en cuenta de sus buenas o malas acciones ya con eso dicho eso yo creo que estoy pagado en cierto sentido la convención va a tener esta posibilidad porque su origen no tiene el pecado de origen porque hay gente distinta independientemente que uno vea ciertos personajes que estén torpedeando constantemente y que se parezcan más bien a los malos de Hanna Barbera así como como patanos que no lo yuna cierto que intentan colocar piedra y construir una imagen absolutamente negativa y que no se condice con la realidad de esa convención así que yo creo que hay que estar presente seguir informándose me parece que las personas van a ir aumentando su confianza sobre la convención al revés de lo que señalan estas campañas del terror que nos indican los que tienen menos adhesión en el país porque esa es la paradoja ¿cierto? bueno eso gracias bueno Juan Pablo Rodríguez sus dos minutos ahora en esta palabra ciudadana del canal de la Universidad de Chile gracias Sergio bueno yo en verdad muy de acuerdo con lo que la forma y contenido de lo que acaba de decir Carla y Claudia así que podría nada decir lo mismo nomás o sea sumarme de una manera quizás más enredada pero recalcar tres cuestiones para cerrar uno tiene que ver con las expectativas con respecto a la convención y una buena pregunta es para qué sirven las constituciones los momentos constituyentes no se agotan con la escritura de la nueva constitución sino que yo tiendo a pensar que es algo que ahí comienza por decirlo así entonces van a ver y es probable que hayan sucesivas movilizaciones para que lo que quede allí establecido como principio después puedan hacerse efectivos pueden hacerse garantizables etcétera y en ese sentido es un punto de partida que según lo que yo he visto hasta ahora augura al menos una buena participación un proceso deliberativo y una cierta orientación que está en línea con en general con las demandas del estallido y con el espíritu del estallido con este carácter impugnador de este consenso cierto del que habla Claudio en esa línea y un poco tomando lo que decía la intervención anterior dos cosas más específicas uno está la oportunidad para sacar el secretismo y la autonomía que tienen carabineros por ejemplo en la constitución y esa es una discusión que se tiene que dar pero ahí hay una oportunidad en la propia convención ahora tiene un capítulo aparte carabineros y fuerzas armadas cierto eso podría descontestacionalizarse y que carabineros pasara a la a ser parte de o lo que regula carabineros que pase a ser parte de la política normal por decirlo así y eso lo que haría es derrigidizarlo y darle mayores oportunidades para reformas inventar nuevas policías qué sé yo rehacer el sistema y en tercer lugar con respecto a esto que a mí me interesa bastante personalmente de cómo representamos este momento y cómo se borran cómo se presentan y nos volvemos a representar pensando en un futuro hacia atrás cierto esta memoria cómo vamos a construir la memoria de este periodo yo encuentro que es súper importante construir un archivo cierto un archivo colectivo de cómo este proceso de escritura colectiva de la nueva construcción se va se va a dar o sea ha estado dando y uno puede englobar o puede pensar en ese en ese proceso de escritura colectiva no solamente en este periodo corto del estallido a la convención sino también en un proceso de más largo aliento un poco lo que ya comentó Carla y Claudio que es un proceso cierto que se viene dando desde al menos desde el comienzo de los 2000 de los 2000 darle una perspectiva de continuidad cierto y sobre todo desde distintos ángulos y desde distintas voces que en general están invisibilizadas con esto termino antes de ayer más de 500 pobladoras y pobladores fueron a la convención a entregar una propuesta para la vivienda digna a la mesa directiva que por lo demás lo recibió muy bien salió la presidenta el vicepresidente y algunos constituyentes afuera cruzaron esa reja que está ahí que separa el edificio del ex congreso de la calle fueron muy bien recibidos pero esa noticia no apareció en muchos medios en los medios eran más de 500 personas varias organizaciones de pobladores y pobladores y ese tipo de cuestiones digamos son las que yo creo pueden remediarse en este proceso que comienza a abrirse ahora me refiero al proceso de participación que va a abrir la convención entonces un archivo de estas escrituras colectivas para ver cómo después hacia atrás cómo fue que escribimos entre todas y todos la nueva constitución bueno y el resumen final para esta palabra ciudadana sin duda que es muy importante para fijar algunos hitos de las conversaciones que sostenemos en cada jornada de palabra ciudadana en esta ocasión lo que han dicho nuestros panelistas que este proceso abre esperanza de generar un cambio acabar con inequidades sociales por ejemplo y con el modelo actual donde bueno muchos no tienen derecho a nada es necesario poner al centro de la discusión el respeto a los derechos fundamentales de las personas y por supuesto la dignidad de cada uno de los habitantes de esta tierra con el estallido social se terminó el consenso de las cosas que estaban bien no estaban bien así se quedó demostrado es una posibilidad de redistribuir por ejemplo el poder de manera distinta lo que surge de este proceso constituyente va a ser mejor de lo que teníamos esa es la esperanza que abrigamos todos y es la oportunidad también de sacar la autonomía y el secretismo que tiene Carabineros por ejemplo que ha sido un actor fundamental y que desgraciadamente merecedor de muchas críticas a raíz de los escándalos que ha protagonizado y la situación de derechos humanos en que ha estado involucrado es necesario construir un archivo de esta escritura colectiva junto con esta nueva constitución que se está elaborando para tener una nueva carta fundamental que responda al Chile del siglo XXI eso como conclusión general acerca de lo que se ha conversado en esta jornada profesores Juan Pablo Rodríguez Claudio Salinas y Carla Meñalosa muchas gracias por participar en Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile quedan invitados para continuar siempre pendientes de esta realidad que ustedes han analizado con tanta profundidad y han tenido la gentileza también de darse un tiempo para conectarse con la ciudadanía a través del canal de la Universidad de Chile así que será hasta la próxima gracias 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 a ustedes gracias a Carla Claudio saludos gracias a ustedes compañeros chao gracias Paula Sergio muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó en este capítulo por supuesto transmitiendo todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital recordamos también las vías de contacto que son www.uchile.cl el twitter e instagram arroba uchile tv y el correo por supuesto para sus comentarios canal uchile tv arroba uchile.cl muchísimas gracias al panel nuevamente a toda la audiencia Sergio Campos por supuesto también aquí en la conducción chao Paula que estés bien hasta el próximo episodio chau